Los saludamos a todos y los invitamos a nuestro remate diferente de Visión Otoño en Junín, el 7 de julio. Presentaremos un conjunto de toros jerefor de Pegre y puros registrados del primer nivel. Pueden ver la información del remate y asistir a la transmisión en www.pazhermanos.com Los esperamos como siempre con las tranqueras abiertas.